Ah, que grande Deja la tuna ahí No vale, no estaba listo, ok, tranquilo No vale, no estaba listo Relativamente es fácil jugar en Heiden, ¿no? No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No Cuarto intento No 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 te falta ultimo intento no te falta no te falta ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo Buena Bien Oro Doble Quizás No Y yo? Un hombre Yo como Ya te vas supongo Ah Me salió de partida I have to UGH